Bendito el lugar y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Bendito el reloj que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarlos en el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Desde el alma Música Música Vos sabes Como te esperaba Cuanto te deseaba No si vos sabes Vos sabes Que a veces hay desencuentros Pero cuando hay un encuentro De dos almas trae luz Vos sabes, que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas No si vos sabes, vos sabes, del día que tu madre vino Me dijo con ojos mojados que ibas a venir Cuando el doctor dijo señor, lo felicito es un varón Como poder explicarte, como poder explicártelo El amor de un padre a un hijo, no se puede comparar Es mucho más que todo, no si vos sabes Vos sabes, todo, 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 todo es el amor Vos sabes, en la calle, en la familia, todo a todo Vos sabes, como cambia la vida Vos sabes, que me quedo nunca más solo, solo Los observo, de tu madre temece, me hace sentir fuerte Mirarte crecer, la emoción que llevo dentro Comparto en este cantar, con los que miran al frente De noble corazón, cuando el doctor dijo señor Lo felicito es un varón Como poder explicarte, como poder explicártelo El amor de un padre a un hijo, no se puede comparar Es mucho más que todo, no si vos sabes Mi vida es hermosa porque existes tú Hermosos son mis días, porque veo tu luz Y llevas ese fuego que hay en mi corazón Para toda mi vida tú eres la razón Y es que tu cariño conmigo compartiste Ya no estoy triste Ya no estoy triste Ya cambió de nada tu amor me diste Ya no estoy triste No estoy triste No estoy triste No estoy triste Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre Los pajaritos cantan al verte sonreír Y es que tu amor al mundo logras transmitir Y aunque siento dolor por quienes no están más Con tu sola presencia todo quedó atrás Por siempre junto a ti un día tú me dijiste Y ya no estoy triste Ya no estoy triste No estoy triste Para tu amor lo tengo todo Desde mi sangre hasta la esencia de mi ser Y para tu amor que es mi tesoro Tengo mi vida toda entera a tus pies Y tengo también un corazón Que se muere por dar amor Y que no conoce el fin Un corazón que late por vos Para tu amor no hay despedidas Para tu amor yo solo tengo eternidad Y para tu amor que me ilumina Tengo una luna, un arco iris y un clave Y tengo también un corazón Que se muere por dar amor Y que no conoce el fin Y que no conoce el fin Un corazón que late por vos Por eso yo te quiero Tanto que no sé Cómo explicar lo que siento Yo te quiero Porque tu dolor es mi dolor Y no hay dudas Yo te quiero Con el alma y con el corazón Te venero Hoy y siempre Gracias yo te doy A ti mi amor Por existir Para tu amor Lo tengo todo Lo tengo todo Y lo que no tengo también Lo conseguiré Yo solía pensar Que sabía Quien eras tu No sabía No sabía No sabía que dentro de ti Yo iba a encontrar la luz No sabía que existía un mundo así No sabía que podía ser tan feliz Y la vida pasaba de largo vacía sin emoción No había nada flotando en el aire Abrazándome el corazón Y llegaste tú Y el mundo me abrazó Y llegaste tú Y el mundo se paró Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que hay en este amor Y llegaste tú Una bendición Aún recuerdo Cuando llegaste tú Hoy que estoy en tus brazos Recuerdo mi soledad Y me río pensando en las veces Que yo te dejé pasar Y llegaste tú Y el mundo me abrazó Y llegaste tú Y el mundo se paró Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición Aún recuerdo El momento en que todo cambió Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú Una bendición Aún recuerdo Cuando llegaste tú Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú Y llegaste tú Una bendición Aún recuerdo El momento en que todo cambió Y llegaste tú Y me sorprendió El poder que había en este amor Y llegaste tú Tu amor Mi vida Estoy amándote Tu sol Me alumbra Me alumbra Para darte calor Este mundo está esperándote En tu sonrisa Mi corazón se llena hoy Mi cariño Eres la razón De todo lo bendito Que hay aquí No habrá fuerza No habrá fuerza Que sea capaz Hoy Dios está contigo Para siempre Para amarlo Busco siempre en ti Amor Mi vida Estoy amándote Tu sol Tu sol Me alumbra Para darte calor Ay, dulce esperanza Te quiero desde siempre Ya no puedo estar sin ti No, no Y te doy todo mi amor Y quiero todo tu amor Y te doy todo mi amor Y quiero todo tu amor Te miro y veo todo Con tanta nitidez Tu Dios es el de todos Mis esperanzas Te partnership Oh 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.